Zacatecas, de pronto tu tierra, está en todas las portadas de Nota Roja, lamentablemente. Sí, sí. Y hasta algunos dicen que te lo han hecho a propósito para manchar y se crean muchas teorías y todo este tema. Pero, ¿cómo ofertarle al pueblo de la nación que tendríamos una respuesta en seguridad si Zacatecas está como está? No, primero porque yo no soy gobernador de Zacatecas, pero además lo que recibió David, David es gobernador, mi hermano, hace 10 meses. La descomposición viene no de ahora. Él la recibió así. Tiene 18 años en descomposición Zacatecas que no se ha atendido. Ahora ha disminuido el índice de inseguridad con él. Está aplicado, pero nunca se aplicó. Y yo no quisiera atender otras teorías de que te estén sembrando ahí. Pero finalmente, cuando yo fui gobernador, por eso es mi carta de presentación, dejé a Zacatecas en el primer lugar de seguridad pública. Primer lugar, primer lugar. Y la gente lo sabe. Cuando goberné, el Estado estaba tranquilo, en paz y en desarrollo. ¡Gracias!